Hace unas semanas vimos como Dani en la casa oteaba el horizonte en el puerto de Borao, en busca de una vaca coja. Hoy montamos la expedición e iniciamos desde las alturas las maniobras de aproximación. Para abajo en la caseta, yo tengo el alma en los pies. El alma en los pies, dice Dani. Es decir, que esto huele a almuerzo antes de empezar. En el parquín. Llevamos remolcada y no se puede parar. Mejor paramos aquí. Pablo, como siempre, no pierde el tiempo. Intuimos que no será fácil localizar a la vaca lesionada. ¿Qué vale, Pablo, este jugueto? Hombre, te amplía y te acerca a las cosas. ¿Qué ves, Almino? Yo creo que no ve nada, pero nos puede decir que ve muchas vacas. Y lo tenemos que creer, porque como no lo vemos... No, estaba mirando allá porque pensaba que parecía que había vacas. Digo, pues estos de Borao se han dejado acá. O se han vuelto otra vez. Seguimos aún en el límite, ¿no? A ese lado tenemos Borao y a este lado sigue siendo Aísa. Y este es el puerto de La Ñaza. Y esto lo pastamos en conjunto con Gabardito de Villanúa. Y aquí solamente están las vacas de Pablo y las nuestras. Están todas las de Pablo y parte de las nuestras. Ya sabéis que nosotros las tenemos distribuidas por el Pirineo o por el Valle del Aragón. Los puertos van escasos y hay que buscar el alimento allá donde se puede. Hay que llevar las vacas donde esté el pasto, ¿no? Aquí estamos en la parte ya llegando alta, la pista de las Blancas. Es un punto que se ven un montón de picos muy conocidos. Tenemos el pico Collarada, que es muy conocido. Luego está el Ibón de Ip. Está la Moleta. Después ya pasamos a la canal de Izas. Después está ya la canal Roya. Y ya lo que se ve a lo lejos, lo que despunta es el pico del Midi, que es muy conocido, ¿no? Pico francés. Y después de esta clase de geografía, en un marco impresionante, comenzamos la tarea de hoy. ¿O no? Primero vamos a almorzar, que tenemos ya el alma en los pies. Y hoy, María Jo, nos estás entreteniendo mucho aquí. Y María yo disfrutando con la cámara, pero almorzar hay que almorzar. Ya os decíamos que esto olía al huerzo, pero cuéntanos el resto del menú. Primero entraremos en Puerto Medio, a ver si localizamos a la novia coja, que intentaremos, pero puede ser que no tengamos éxito. Y si conseguimos curarla o ver si la cargamos, mi padre ya se bajará por Villanueva y subirá por el lado de Gabardito. Y nosotros bajaremos. Ay, haz planes montañés que te saldrán al revés. Y sí, os estamos haciendo un spoiler. Que subirá por Gabardito, él dará una vuelta por abajo, nosotros por arriba pondremos sal y con la faena medio hecha. Si no hay problemas, pues a comer, a casa. El almuerzo nos lo ha preparado Isabel, que siempre le damos por saco, ¿verdad? Mi pobre madre. Y nos lo ha preparado gustosamente. Y ahora almorzaremos tranquilamente un momento así por echar algo. Porque aquí ya sabes que a puerto sabes cuando subes, pero no cuando bajas. Entonces, lo que llevemos dentro sí que lo tenemos seguro. La comida se nos puede quitar con la zeta hoy. Toma, acabaros esto. En fin, esto para guardar. Y venga, templaos que no vamos a hacer nada. Va. Ya vamos, ya vamos. Los Nordes están tan pesados. Oh, es que lo guardaréis. Lo guardaréis. Yo ya lo tomo casi todo. Hay días que son bonitos y aunque tengas que trabajar son majos. Dicen, subimos y hasta cuando bajaremos digo, no os preocupéis, que a comer a casa. Lo que pasa que cuando no se sabe, ¿no? Una duda. ¿Por aquí vamos a bajar a buscar la vaca? Sí, sí, bajamos por aquí tranquilamente. Que hay buen camino, hay buen camino. No te preocupes, Maríajo. Hombre, todo puede pasar. Maya, yo ya estoy acostumbrado a bajar rodando de algún puerto. Entonces, ahora que ya tiene entreno, bajará más rápido. Mucho cachondeo notamos. Ya veremos en próximos días cómo acaba esto.